¡Suscríbete al canal! No es ningún contenido diferente al que suelo hacer normalmente Pero bueno, el día de hoy os voy a contar una cosa Y es que hace unas horas yo estaba tranquilamente en mi clase Haciendo mis deberes, ganando mis batallitas de gallos Del frente de unas 46.000 personas ¡Oh! ¡Ruido! Y básicamente me llega un ping en mi servidor de Discord Que por cierto, link en la descripción Tomad ese spam que os acabáis de comer En el que me encuentro con el siguiente vídeo Y digo, ¿qué cojones es esto? Así que nada, he visto que duraba 3 minutos y 52 segundos Y me he querido tomar el tiempo pues de dedicarle un vídeo Todavía no me lo he visto, ¿vale? Lo tengo literalmente aquí, ¿vale? El vídeo Y vamos a reaccionarlo pues básicamente todos juntos aquí ¿Vale? Para ver qué atrocidad es esta, ¿vale? Porque esto lo ha hecho un colega Y ha hecho la típica miniatura De los típicos vídeos estos de pipipino raros Y bueno, pues quiero compartir con vosotros Esta experiencia, ¿no? Porque al fin y al cabo todo es una experiencia, ¿no? El vídeo se llama Literalmente el asqueroso caso del depa GB ¿Vale? Y ya podemos ver por la miniatura Un pásame fotos de tus pies Así que ya puedo tener bastante miedo De lo que puede salir de aquí Porque a lo mejor puede sacar capturas mías de Twitter Subidas de tono Y no queremos que eso pase Bueno, vamos a comenzar Tengo miedo de ver Qué va a salir de aquí Muchísimo Vamos allá Vamos a darle En este nuevo vídeo Veremos la turbia historia del depa GB Créanme, esta historia es muy asquerosa Esa puta foto mía Me la hice como hace 46.000 años En un puto ascensor No sé de dónde la he sacado La pasé por un millón de sitios Vamos a ver Ay, madre la intro El depa, también conocido como Daniel Es un youtuber que ha llegado recientemente a los mil suscriptores Llegar a mil suscriptores es muy bueno No Él, en este momento, debe estar feliz Pero esa felicidad Esa puta foto también, tío Esa puta foto la mandé como en 40.000 y pico servidores De hecho la tengo en Sálvame de Luz El nivel este que hice Madre mía esta foto Creo que esta foto es la mejor que me he hecho en mi puta vida, sinceramente Va a ser opacada por todas las cosas que contaré en este vídeo ¿Cómo? 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 Una chica me ha mandado capturas de conversaciones de WhatsApp que ha tenido con el depa Y las capturas que me ha enviado son bastante ricas, digo bastante impactantes En la primera captura se puede ver como el depa Pásame fotopiés, no Eldi Pásame fotopiés, que no Y ahora cambias de opinión Eldi ¿Por qué me muestran esto? ¿Y por qué cojones está esta foto mía de WhatsApp? ¿Qué maravilla es esto? Literalmente para el que no lo sepa siempre hay un meme en mi servidor, ¿vale? Que originé yo en mi servidor, en GD, en Twitter y todo eso Que es decirle a la gente que me pasa fotos de sus pies El motivo, no hay La explicación, tampoco La lógica, menos aún Esta foto mía es mitiquísima Es muy buena Bueno, vamos a seguir con esto porque de momento ya estamos viendo aquí que hay cine puro y duro Se puede ver como el depa le pide fotos a la chica Esta rechaza su petición y él sigue insistiendo Luego, como ella no le pasa la foto de sus pies Él le manda una foto de sus fuertes músculos En la segunda captura se puede ver como ¡No! ¡No! Pásame fotopies, si no quieres lo hago yo primero y luego tú ¡Dame esta foto! Esto no sé si fue que lo pasé o de una llamada de Discord Ya no me acuerdo El depa no te quiere mandar fotos Pásame fotopies, la concha de tú ¿Qué es esto? ¡Maravilla! Como Geldepa le manda fotos de sus ricos pies a la chica para ver si la convence Y ella le sigue rechazando a todo esto Geldepa insulta a la chica La chica me dijo que tiene 13 años También me dijo que las capturas que me dio solo son una pequeña parte de las veces que Geldepa le pidió una foto de sus pies Secuestro Por si no lo sabían, Geldepa tiene a un hijo llamado Bob Bob no ha hablado en el server de Geldepa No ha mostrado señales de estar conectado Yo me he preocupado Bob me cae muy bien Así que conseguís un fuero y le hable Lo que Bob me dice es muy impactante Así que atentos a las capturas Antes de empezar iremos con el sponsor de este video Esos de un video Esos son los anuncios que salen en las páginas porno Esos son los típicos anuncios que te salen en páginas porno, tío Que por qué lo sé, no preguntéis Esos son los típicos anuncios que te ponen Esa ciudad en la que te sale de mujeres cachondas cerca de tu ciudad Creo que lo ha sacado de ahí, eh Creo que lo ha sacado de ahí Con la PC cuando estás jugando tranquilo a través del navegador Con Brave esto ya no te sucederá Brave es un navegador web gratis que incluye un antivirus Para que cuando te descargues cosas o visites alguna página Te avise si tiene malware Brave tiene incluido un VPN Por lo tanto, si un ruso te hackea No vas a ver dónde vives y no podrás lanzarte los misiles ¿Estás cansado de que los videos de YouTube tengan demasiados anuncios? Pues Brave tiene un adblock Un adblock es una herramienta para bloquear los anuncios para que no te molesten más Si quieres conseguir Brave, el enlace de descarga lo tendrán en la descripción y en el comentario fijado Muchas gracias a Brave por patrocinar este video Ahora sí, mostremos las capturas En la primera captura van a ver cómo yo me contacto con Bob y luego le ha... No me lo puedo creer Ha conseguido el número de teléfono de Bob, señores Le hago las preguntas Le hice varias preguntas, las dejo para que las vean Ok, ya empecemos ¿Dónde estás ahora, Bob? Nooo, mierda En un lugar oscuro, entiendo Ese lugar oscuro es una habitación Bob ¿Qué es esto, tío? ¿Sabes en qué casa está esa habitación? Bob Bob, en la mía Y pone la puta Entiendo Esa habitación está en la casa del depa ¿Por qué esa habitación es oscura? Bob Ay, madre mía Estos cines, señores Te tienen un sótano, Bob ¿Por qué el depa te tiene un sótano? Bob Luego de esto, Bob me manda un mensaje desesperado Diciendo que el depa viene Le pido que me envíe una foto Y lo que he visto fue perturbador No me lo puedo creer ¡No! ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imagínate que esto se termina a las 4 de la mañana En tu casa Perfectamente En plan No digas el depa 3 veces a las 3 de la mañana Si no te vendrá esto a las 6 de la... No me lo puedo creer Y podrías pensar Que ya no puede ser peor Pero sí lo es La energeti de WhatsApp El depa también ha promocionado la energeti de WhatsApp Y si no lo sabías Recientemente Ha salido un estudio diciendo Que esta bebida es altamente cancerígena Y que si te lo tomas Se te pueden caer los dedos de las manos Vale Aquí hay mucho contexto detrás Ya que... Bueno En unos vídeos atrás Hice una especie de promo Por así decirlo De una energeti de WhatsApp Os voy a dejar el vídeo por aquí Os presento la energeti de WhatsApp Mirad esto Energeti WhatsApp Y... No me puedo creer Todo el lore que tiene esta mierda En conclusión Geldepa Es un youtuber muy asqueroso Que le gusta secuestrar Y le gusta los pies No podemos aceptar estas actitudes En la comunidad de Geometry Dash Por lo tanto Para mostrar nuestro rechazo a este ser Usemos el hashtag No me toques los pies Geldepa No me toques los pies Geldepa Vale Esto es cine Creo que este ha sido El mejor vídeo que he visto en mi vida En plan Este vídeo es una completa maravilla O sea Es literalmente lo mejor que he visto En todo el tiempo que llevo aquí En Geometry Dash Vale Que me han pasado Un millón y medio de cosas Yo creo Y considero Que esto Vale Ha sido lo mejor que he visto en mi vida Así que ahora Damas y caballeros Vamos a entrar en el enlace este De Mediafire Que nos ha dejado en la descripción Para ver que cojones Es este programa De antivirus ruso Raro What the fuck Vale Están aquí El enlace de Mediafire Vale Hashtag no me toques los pies Geldepa Por supuesto Y en el comentario fijado Así que Vamos a entrar en el enlace De Mediafire Y vamos a ver Que maravilla es esto De Brave Brave Descargar 575 bytes O sea Es un programa Como se puede ver Vale Brave.rtf Vamos a entrar Vamos a entrar señores Cuidado Vamos a abrirlo con Word Por supuesto Vale Brave Literalmente Brave Que coño es esto de Brave En plan Literalmente pone Brave Yo me esperaba aquí Yo que sé Una foto De Mía Yo que sé Me enseñando el culo Algo Bueno pues damas y caballeros Esto ha sido cine Esto ha sido una maravilla Me ha encantado O sea Esto es Creo que Una de las Joyitas de internet Que van a marcar Una historia Dentro de todo Youtube Y de todo Geometrilidad La verdad Esto ha sido Una completa Maravilla Bueno Pues ya está Hasta aquí el video de hoy Pasadme todos Fotopies al MD Vale Os dejaré el discord Por aquí Y mi servidor En la descripción Vale Para que me paséis Fotos de vuestras pies Y poquito más que comentar ¿No? Pues ya estaría 10 likes Y saco a Bob del sótano ¿Vale? Ya está Básicamente En fin Damas y caballeros Nos vemos pronto Chao Me volví murciano What the fuck ¿V ample número número? Sí ¿Vale? No Te